Amigos, las misiones de la semana 6 ya están aquí y una vez que las terminamos vamos a poder conseguir esta skin nomás, está increíble Así que acompáñame dentro de una partida para que tú también puedas conseguir esta recompensa Hay una misión de la semana 6 la cual nos pide que en la entrada de Stigia o en el inframundo encontremos uno de estos cofres O sea, unos cofres del inframundo, nos pide que lo abramos y una vez que lo abramos escapemos de esta zona sin recibir ningún daño Entonces, ahora sí, ya que nos echamos este cofre, vámonos Mira, ahí está, escapamos y ya nos dan nuestra misión Miren amigos, hay una misión que nos pide las granadas de choque y nos dice que tenemos que empujar a 4 enemigos diferentes O empujar 4 veces enemigos, a ver Vamos amiguito Te empujamos y listo, con eso deberíamos de tener ya nuestra misión completada Ya, bastante bien, eh, no hace falta empujar a uno más Hay una misión en la cual nos va a pedir las armas con mira y nos va a pedir que hagamos daño con ellas Mira, aquí hay alguien Hacemos daño y era lo que nos faltaba para tener nuestra misión completada Una misión es que nos piden ir a las zonas de fortuna Las zonas de fortuna son las ubicaciones que tienen el nombre doradito Y nos pide en esta zona que eliminemos drones de suministros El chiste es que tenemos que destruir 5 Mira, nos da falta un drone Y con eso tenemos nuestra misión Buena Hay una misión de la semana 6 que nos va a pedir los bunkers ¿Y por qué los bunkers? Bueno, sencillo, porque nos va a pedir que mejoremos armas En este caso, cámbiale todo A ver, aquí le ponemos esto Aquí le ponemos esto Le ponemos esto Ahí está Y con 4 mejoras Ya tenemos nuestra misión completada Otra misión de la semana 6 Nos va a pedir que contratemos un servicio de curación Para eso Katara es una buena opción Katara se encuentra en esta parte del mapa Venimos con ella Y compramos la curación Con eso deberíamos tener nuestra misión completada Bastante fácil Les recomiendo que se hagan daño de caída Para que puedan comprarte la curación Y con eso mis queridos amigos Son todas las misiones de la semana 6 Recuerden que si quieren tener más misiones No olviden seguir esta cuenta Para que así nos pueda ayudar a subir de nivel Hasta que puedan conseguir la recompensa de nivel 200